¿Qué es el Museo Histórico Provincial de Rosario? 80 años cumple este gran museo que es el Museo Histórico Provincial de Rosario que en realidad se funda en el año 36 con el nombre de Museo Científico y después en el 37 el gobierno de la provincia de Julio Mar viendo la magnitud de las colecciones históricas lo nombra Museo Histórico Provincial de Rosario Sí, tenemos un gran plan de festejos en realidad empezamos el viernes pasado con la inauguración de una muestra sobre María Obligado, María Obligado una pintora, la hermana de Rafael Obligado el poeta del Paraná que fue la primera donante del Museo Histórico y me pareció que fue el mejor tributo que le podíamos dar a los grandes aportes que tuvo el Museo Histórico el Museo Histórico es el museo más importante en cuanto a donaciones particulares Julio Mar lo que hizo fue instrumentar como una política cultural la donación y María Obligado fue la primera y además es muy interesante porque María Obligado pacta con Julio Mar un cargo para la donación, su donación fue muy importante fue toda una gran parte de su colección de pinturas más una serie de mobiliario que tenía en su castillo cerca del paraíso o cerca de Ramallo que eran muebles de Sarmiento, de Rivadavia, del de Anfunes y grandes colecciones de porcelana de Bernardino Rivadavia lo que hace ella es ponerle un cargo y decir, bueno, ok, yo voy a hacer esta donación pero el gobierno provincial tiene que terminar el edificio en un año y medio y finalmente ese cargo se cumplió, el gobierno provincial lo hizo y Julio Mar siempre le agradeció ese gesto a María Obligado y puso su retrato en su despacho hasta que Julio Mar murió en el 65 entonces me parecía que estaba buenísimo volver a esa historia reivindicar obviamente como una política que nosotros tenemos en el Museo de las Mujeres pero además también contar esta historia de María Obligado y la relación con el museo claro, como forma de volver estos 80 años al inicio y recordarlo bueno, después vamos a hablar de lo más importante del museo, del inventario ¿cuántas obras tiene? alrededor de 45 mil piezas 45 mil piezas se vienen los festejos, decíamos, la idea es poner en valor también a partir de estos 80 años parte de lo que es el Museo Provincial ¿qué obras son las que se quieren poner en valor y por qué son elegidas? mira, elegimos obras, nosotros tenemos un área de restauración y conservación que trabaja eficientemente en la restauración pero estas obras son en papel, son unas obras muy complejas y son piezas únicas en realidad son obras que fueron adquiridas de un amigo de un gran coleccionista que era Alejo González Garaño y es una pieza de un proyecto, de un monumento a Juan Manuel de Rosas es más o menos de 1840 la obra es de Morel, uno de los primeros artistas argentinos se llama Monumento al Gran Restaurador de las Leyes y es sobre papel y es muy complejo ese trabajo y solo lo hacen algunos restauradores en Buenos Aires esa es la primera obra y después la segunda obra es una también de un artista francés que se llama Ernest Charton que trabaja sobre dos personajes que son los hermanos Gutiérrez que también pasaron por Rosario y son obras muy interesantes bien, Pablo decíamos 80 años dentro de los festejos habrá un cóctel dentro de unos días está puesta en valor del museo de estas obras y también hay una convocatoria a artistas de la ciudad para hacer una especie de magazine o fanzines como se llama sí, esto lo está llevando adelante Lucía Ceizas, Germán Gentile y José Sanz que van a hacer, vamos a hacer unos 80 fanzines con una tirada especial justamente en relación a los 80 años y vamos a trabajar las colecciones primero va a estar la del arte americano, o sea los pueblos prehispánicos después arte colonial, historia argentina y Julio Omar y Ángel Guido sabemos que Ángel Guido fue el que proyectó este edificio ¿no?